Se mantiene en un delicado equilibrio. Así es, el conocido tema, la película del Bey León, será el motivo que se tomó este año para la elaboración de la carroza de la Municipalidad de Pérez Celedón, para el desfile del Festival Luces del Valle. En cuanto a la carroza, siempre estamos coordinándola un año más, este es el año 16, en todas las ediciones nos ha correspondido el gran honor de estar coordinando el trabajo. Este año, pues sí, hemos hecho una selección de un tema que nos parece siempre en la línea, ¿verdad?, de la fantasía y de la magia y de lo que los niños y los jóvenes, los niños de ahora, ya quizá tal vez los de hace algunos años no, porque son temas relativamente nuevos, pero estamos tomando en consideración el tema del Rey León y vamos a tratar de hacer una buena representación dependiendo, es complicado, ¿verdad?, porque es indudable que aquí hay un eje transversal, que es el tema de la situación de las finanzas municipales, tenemos que ser muy conservadores, muy comedidos. Ya se está trabajando con materiales reciclados de otros años. De momento estamos trabajando, porque ya se inició el trabajo hace unos 15 días, con materiales que tenemos de años anteriores, tenemos algunos sobrantes, piezas, algunos elementos que se construyeron que no van a ser utilizados, entonces los desarmamos para poder utilizar esos materiales, pues en espera de que se puedan ir asignando algunos recursos moderadamente para ir trabajando. Siempre puede estar seguro todo el pueblo de Pérez Celedón y más allá que disfruta de esta carroza, especialmente los contribuyentes de la municipalidad, que el esfuerzo que se hace es muy grande, hay mucho sacrificio, hay mucho aporte fuera de la jornada, hay mucho aporte, creatividad para tratar de minimizar los costos, de usar algunos elementos. Esperan que quede bonita y que sea del agrado de la población. Ya la experiencia nos ha permitido ver que son muy económicos, no tenemos los recursos que se destinan en grandes empresas o la municipalidad de San José por cientos de millones para una carroza, sino que aquí se trata de, con los pocos recursos que hay, poder maximizarlos, hacer acopio un poco de la creatividad y del esfuerzo de los compañeros para poder sacar algo en la misma línea que hemos hecho siempre, que creo que, no es porque lo diga yo, sino el pueblo lo ha hecho así, se ha logrado llenar las expectativas en cuanto a una representación de la municipalidad digna y sobre todo que vaya motivando a que empresas e instituciones den un salto a también involucrarse. En el municipio están trabajando y poniendo todo el empeño para que esta carroza sea especial.